Música Ofrendas Ultra Violenta 2017 Después de un largo tiempo de ausencia Regresamos por segunda ocasión A Tampico Un muy muy largo tiempo de ausencia Señoras y señores, es momento de que Riendamos tributos a nuestros muertos Como sabemos, con sudor Con sangre y con mucho dolor Así que ya lo sabes, nos vemos en Tampico Los macizos llegan por segunda vez Nómadas Y macizos Señores, es lo de hoy Vamos a recibir un tributo a nuestra gente Como se merece ¡Bravo!